Cuando los ojos delataban la inocencia y el futuro era inmediato... De quien va a salir ahora aquí al escenario, podíamos estar hablando mucho tiempo. No solamente por el conocimiento personal que tenemos de él, porque somos muy amigos y nos queremos mutuamente, sino por la trayectoria musical que ha llevado desde el principio de los tiempos hasta la actualidad, siendo en estos momentos, desde nuestro punto de vista, uno de los cantautores más significados en el panorama de este género de música, de este estilo. El último trabajo que publicó para mí es el compendio de toda una vida, de experiencias que él ha tenido. Es un músico muy completo, es un extraordinario cantante, un buenísimo compositor. Y ese disco que digo, que se llama La Cuna del Agua, cuando lo presentó en la Sociedad General de Autores en Madrid, que yo tuve la fortuna de estar allí, junto con uno de los tótem de los iconos de la música de autor, como es Luis Eduardo Aute, pues causó un impacto tremendo dentro de los que estábamos allí en el habitáculo de la Sociedad General de Autores, hasta el punto que todavía la estamos saboreando y hace ya meses que lo presentó. Con todos vosotros, con todos ustedes, Joaquín Lera. Cuando una botella de ron costaba dos canciones y la vida una sonrisa, cuando volvíamos a casa con el as de corazones y nunca había prisa, cuando los ojos delataban la inocencia y el futuro era inmediato, cuando el aire de la calle y las farolas vigilaban nuestros pasos, entonces nos sentíamos estrellas de circo con la cabeza en el limbo y el bolsillo vacío, compartiendo guitarras, sueños y amigos. En el cielo de los duendes, encontramos el norte, en el cielo de los duendes, cuando el mar era una lágrima, un guiño, un secreto, un roce, un triunfo, cuando todo era magia y en un billete sin dueño, cabía todo el mundo, cuando el mendigo era compañero de viaje y un bocata, un banquete, cuando volar era viajar sin equipaje por el cielo de los duendes, entonces entendimos lo que vale el cariño en la boca del metro o en la orilla de un río, escribiendo palabras, coleccionando ripios, que nadie nos cantaba pero daba lo mismo. En el cielo de los duendes, encontramos el norte, en el cielo de los duendes, cuando tu ausencia duraba lo que dura un cubata y soñar era diario, cuando meter la pata con la boca de trapo, no suponía un fracaso, cuando un pase duraba lo que dura un verano, sin perder el aliento, cuando nadie dirigía tu destino, todo era fácil como un cuento, en el cielo de los duendes, encontramos el norte, y en el cielo de los duendes, encontramos el norte, encontramos el norte, en el cielo de los duendes. ¿Tienes por ahí un poquito de agua? Si hubiera sido hace treinta años, te digo, oye, dame un whisky. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Esta era una canción que se llamaba El cielo de los duendes, creo que ha quedado bastante claro, realmente se llama Duendes, nada más. Y bueno, decir que estoy encantado de estar aquí esta noche, y estoy encantado de estar en Cáceres, porque aquí tengo familia, porque me parece una ciudad preciosa, y por eso le quiero dedicar esta canción a un primo hermano mío, que se llama Juanra, que hacía años que no veía a él y a todos mis primos. La canción se llama Aprendí de Cometa, y va por ti, Juanra. Cuéntame algo divertido Que no me coma la cabeza Dile comoza al enemigo Que no hay bombas en la agenda De este aprendiz de cometa Ríete de lo que digan Líate con los que sueñan Solo tienes una vida Y ven, ven, ven Súbete al último tren Donde todos los viajeros son de ley Ven, ven, ven A las puertas del Edén Y el que no sepa entender Que le den Amor y vitaminas Y rosas sin espina Cuéntame algo divertido Que no me coma la cabeza Vete a mirar en el río Donde anidan los poetas Hoy la luna es tan de fiesta Búscame al clarear el día En las cosas más pequeñas No es difícil que sonrían Si te quitas la careta Volverás a ver estrellas Y ven, ven, ven Súbete al último tren Donde todos los viajeros son de ley Ven, ven, ven A las puertas del Edén Y el que no sepa entender Que le den Amor y vitaminas Y rosas sin espina Y una vela incendia Amor y vitaminas Y rosas sin espina Déjate de tonterías Y no me comas la cabeza Vamos a vivir Vamos a vivir la vida Vuela como las cometas Y haz con ellas silueta Y ven, ven, ven Súbete al último tren Donde todos los viajeros son de ley Ven, ven, ven A las puertas del Edén Y el que no sepa entender Que le den Amor y vitaminas Y una vela incendia Amor y vitaminas Y rosas sin espina Amor y vitaminas Y tu mejor sonrisa Y ven, ven, ven A las puertas del Edén Bueno, pues esta canción se llama Sin pensar en el ayer Voy a cantar esta Y una más Y luego os voy a dejar en compañía Todavía no lo tengo claro Pero me lo dirán Y esta es una canción Que yo le quiero dedicar A la persona que ha organizado esto Que es un gran amigo mío Tengo esa suerte Él se llama Paco de Borja Y hace Y creo que lo que ha hecho Es una iniciativa preciosa Y que ojalá dure un montón de años Y que los ayuntamientos En cuestión que haya Se dignen a promocionarlo Como se merece Porque yo creo que Que tanto la poesía Como la música No sé qué poeta decía Que son armas cargadas de futuro Y esperemos que empiecen a ser Bien Bueno, pues Gabriel Celaya Exactamente Bueno, pues Sin más esperamos Os voy a hacer esta canción Que la voy a dedicar A Paquillo A Paco de Borja Y también se la voy a dedicar A Pombiña Que se que anda por él Un fantasma me persigue Y me lleva a mar adentro Cada vez que voy al cine La pantalla es un espejo Donde veo reflejados mis miedos Y el futuro que me espera con ello El fin es un reencuentro con la vida No muere el que gana la partida Y yo voy a jugar y apostar fuerte Aún tengo mil partidas Mil partidas Que ganarle a la muerte Si acudí a mi propio entierro Sé muy bien que no estuviste Porque estaba en tu concierto Con cara de chiste Desde hoy No seré tu pañuelo Tiraré a la papelera los celos Haré un disco duro en mi cerebro Limpiaré los ceniceros de mi cuerpo Cantaré por las calles Como la primera vez Y seré libre, libre, libre Sin pensar en el ayer Ni un nudo en mi garganta Por la palabra venganza Si un clavel de tus mejillas En el altar de mi Mesía Y si acaso Oyes el eco Que riega cada noche este silencio Mezclando mi saliva con tus pétalos Dímelo Dímelo Y seré un velero Navegando rumbo fijo Hacia tu isla En la orilla de tu piel En la orilla de tu piel No hay buenas vistas Si al llegar te fuiste Si al volver no estás No podré decirte lo que tú callabas Pero te aseguro Que en mis sueños Que en mis sueños Ni una sola noche te me escapas Duermes con tus labios en mi cuello Y me siento el algodón de tu almohada Que te ama Que te ama como la primera vez Libre, libre, libre Sin pensar en el haber Libre, libre, libre Como la primera vez Libre, libre, libre Sin pensar en el ayer Bueno, pues lo dicho Vamos a terminar Con una canción Que ahora mismo no tengo dudas No sé si hacer una canción Que se llama Plantéatelo O hacer una canción Que se llama Caminamos Y que es una canción Cuyo poema Es de un poeta extremeño Al que yo musiqué Cuando empecé A hacer mis primeros pinitos En esto de la música Un grandísimo poeta Que se llama Manuel Pacheco Y que yo no sé si Algunos de ustedes conocen Y como pienso volver Como pienso volver algún día Pues Bueno, pues venga Vamos a hacer la de Manuel Pacheco Y es un homenaje Un homenaje a Extremadura Con esto muchas gracias Muy amables Y os voy a dejar en compañía De una grandísima cantante Cantautora Maravillosa Guapísima Y que viene de Perú Que viene de Perú Que queda Que queda un poquito lejos Ella viene acompañada Por un percusionista Que ahora mismo no me acuerdo Cómo se llama Porque me la han presentado hoy Julián Y bueno Luego estaréis con ella Se llama Miriam Quiñones Y de verdad que es un lujo Tenerla aquí esta noche Bueno, vamos con Voy a cantar la otra Porque ahora La voy a estrenar aquí Voy a cantar la de Plantéatelo Y la de Manuel Pacheco Ya la El homenaje a Extremadura Es igual Plantéatelo Si nadie tiene derechos Si nadie encuentra trabajo Si nadie da el do de pecho Para parar los desahucios Si ayer no termina nunca Si nadie tiene detalles Si la justicia es injusta Si no hay música en las calles Si nadie regala flores Si no hay brotes de ternura Si se ignora a los mayores Si se premia la tortura Si privatizan los sueños Si te arruina la banca Si no se aprecia el talento Y la juventud se cansa Se marcha Se engancha Habrá que plantearse Cambiar Habrá que plantearse Cambiar Habrá que plantearse Cambiar Habrá que plantearse Cambiar Cambiar Si nadie mira la luna Si el valor es tener miedo Si nos da el sol a la una Y a las dos es todo negro Si nadie sonríe nunca Si el mar es un basurero Si sufres Si no te ayudan Si nadie dice Te quiero Habrá que plantearse Cambiar Habrá que plantearse Cambiar Habrá que plantearse Cambiar Habrá que plantearse Cambiar Cambiar Si nadie cuenta contigo Si Palestina es un gueto Si comen aire los niños Si bombardean Si bombardean los cielos Si nada tiene sentido Si nada tiene sentido Si la paz es otra guerra Si vivir es un martirio Si se oscurece la tierra Habrá que plantearse Habrá que plantearse Cambiar 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 Cambiar Muchas gracias, buenas noches Y gracias también a Tato que es el técnico de sonido y se me ha olvidado